el reporte de lo que ha sucedido en el municipio de Villa Nicolás Romero, en el Estado de México, lo tenemos con nuestra compañera Ángeles Velasco. Ángeles, ¿Qué tal? Buenas tardes. Héctor, buenas tardes. Sí, pues ya se llevaron a cabo actos vandálicos en el Estado de México, como tú bien mencionas, en el municipio de Nicolás Romero, la tarde, noche de ayer, un grupo que no les permitieron llevar el cerqueo de la gasolina, decidieron entrar a la TNH Drago y empezaron los actos vandálicos. Como tú bien mencionaste, se llevaron a cabo ahí, ahí la detención, les personas, debido a que estuvieron sacando varios electrodomésticos y varios artículos de esta tienda de doctor Servicio. También a un costado se encontraba una un oxo que también fue saqueado por parte de estas personas aquí en Nicolás Romero. Sin embargo, Héctor, durante la noche y madrugada también se extendieron los los actos vandálicos a los municipios de Acolma y Necatepec. Incluso de Necatepec debido a que no pudieron sacar la gasolina de una estación de servicio, decidieron quemar una pastilla aquí en el municipio de Necatepec. Por el momento, Héctor, en algunos puntos, aunque se había hablado de que no se cerrarían las gasolineras, ahí se encuentra cerradas principalmente en Necatepec y en el municipio de Acolma en donde se llevaron a cabo estos partos vandálicos que se señalaba. También tenemos en este momento bloqueos en los principales accesos hacia el Estado de México. Tenemos bloqueada la México-Cerétaro, la México-Puebla, la México-Pachuca, también así como el circuito exterior mexiquense. En este momento, el Estado de México se encuentra colapsado debido a estos bloqueos permanecerán. Todavía no sabemos hasta ahora si pudieran estar retirando. Ese es el reporte que tenemos, Héctor. Oye, Ángeles, entonces, digamos que los principales accesos que conectan a la Ciudad de México con el Estado de México están bloqueados a esta hora de la tarde. Así es, Héctor, no hay forma de tratar de llegar en algunos puntos, lo que optaron fue dejar algún sentido, digamos, en el caso del circuito exterior mexiquense, está permitiendo el tránsito hacia la Ciudad de México, entra por la México-Puebla y pueden tomar el circuito exterior mexiquense. Sin embargo, hacia Puebla, lo que es la Ciudad de México-Puebla se encuentra completamente colapsado, está cerrada la México-Tescoco, la autopista México-Puebla, la libre México-Puebla, la México-Puebla, la México-Puebla, hacia esta zona del Estado de México es imposible el tráfico. En el caso de la México- Querida, en ambos sentidos se encuentra cerrado, lo que tiene colapsado completamente en la entidad mexiquense. Pues sí, sin duda, porque, digo, estamos hablando del Estado de México, el Estado con mayor población de toda la República Mexicana, que supera en mucho a los habitantes de la Ciudad de México, y además de un tráfico intenso, porque bueno, para cruzar a veces del norte al sur del país se tiene que pasar por el Estado de México y del oriente al poniente también, y bueno, ahí también hay un tema, Ángeles, que es el tema de suministros de mercancías, porque si están cerradas las carreteras que conectan la Ciudad de México con el Estado de México, debe ser muy complicado también este tema para la cuestión del abasto, ¿no? Ya te escucho. Te decía que que también el tema del abasto es preocupante, porque cuando estamos hablando de bloqueos en las carreteras del Estado de México, que mira, en este país como está diseñada este tema del tránsito para pasar del norte al sur, tienes que pasar por el Estado de México, y del oriente al poniente, y viceversa, tienes que pasar por el Estado de México, ¿no? Sí, sector, sí, definitivamente se encuentra el riesgo de 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 desabasto y existe debido a que también hay que señalar que muchos de los camiones y que se encuentran aquí atorados, o incluso forman parte de las protestas, son este camiones partículas perecederos, ellos se encuentran aquí, ellos están señalando que pues les está afectando el alza de la gasolina, y aunque están en los bloqueos, pues dice que prefieren manifestarse debido a que no podrán seguir cubriendo los los montos que se tienen que pagar ahora por el alza de la gasolina. También te comento que estos rumores de que han surgido desde allí, de que hay actos vandálicos, de que se están robando, en muchos municipios, como en el caso de Nicolás Romero, donde se ha agudizado malos rumores, están bajando las cortinas, hay ya compras de pánico, la gente está teniendo miedo, no está pasando nada, no hemos visto nosotros los grupos vandálicos, sin embargo, el rumor es fuerte y la gente ha empezado a bajar las cortinas, Héctor, principalmente en esta zona de Nicolás Romero. Caramba, caramba, bueno, estaremos muy atentos, Ángeles, buenas tardes.